Se desató una inusual persecución cuando un hombre se robó un camión de bomberos estacionado frente a un hospital en el condado Orange, en California. La policía estuvo varias horas detrás del vehículo que nunca pasó las 40 millas por hora, hasta que el sospechoso se detuvo y justo cuando los uniformados lo rodearon, un indigente se paró enfrente del camión para impedir que el chofer siguiera huyendo. Finalmente, la policía logró detener al conductor por robo y desacato a las autoridades. Ahora vamos a ver los cargos que enfrenta.